Música Hola, hoy vamos a hacer nieve casera Necesitamos pañal, agua y un recipiente Vamos a hacer nieve casera Lo primero es Como deseamos hasta que salgan los granitos posibles Digo Y así quedó la nieve Un fail total ¿Cómo hacer espuma? Ingredientes Bicarbonato de sodio Colorante para comida Vinagre Un poquito de lavaplatos Y un pocito de agua Ingrediente 1 Pongamos el bicarbonato en dos cucharadas Agua Revolvamos muy bien una cucharada de vinagre Y a disfrutar del espectáculo ¿Qué vas a hacer? No No Creo que lo machamos mucho Voy a hacer una tapa de papel Papel y un vasito con agua Pon el papel encima del vaso con agua, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y listo, así debería quedar. Papel y un vasito con agua, con mucho cuidado. No, se sale, se sale, se sale, con mucho cuidado. Y listo, así debería quedar. Materiales. Una bolsita de té. Y un encendedor. Un pocillito. Un pocillito grande. Primero, abrir la bolsa de té. La bolsa de té. Sacar su contenido. Toma el cilindro. Luego, encender. Luego. La bolsa de té. La bolsa de té. Gracias.